y muchísimas gracias por continuar en esta conexión especial con nosotros a través de telemedios canal 25 esto es las tardes del 25 y como siempre recibiendo a grandes talentos de la república dominicana una hermosa dama nos acompaña hoy y ella es soraya gómez en las tardes del 25 bienvenida mi amor cómo estás muy bien gracias agradecida por el momento soraya tengo entendido que eres una mujer espontánea en el ámbito musical o sea son varios ritmos los que manejas con feliz con facilidad como la bachata la música urbana entre otros géneros y los fusionas cómo será todo esto bueno eso es como a mí siempre me ha gustado la música pues bueno siempre canto la bachata canto el merengue canto el mambo canto todo es bueno y he querido hacer como algo diferente hacer expandirme en varios temas en varios géneros esto es muy chulo porque esto te puede llevar a diferentes públicos y eso puede hacer que tu música llegue aún más lejos de lo que uno se espera eso lo que yo estoy esperando y es lo que estoy viendo los resultados que han ido o sea se está notando tanto lo que es bachata como el mambo oriental o sea es algo que tiene su público la bachata tiene sabe como nosotros los dominicanos que nos gusta la bachatica todo eso y también nos gusta lo que es el power la el movimiento que es lo que viene siendo el mambo oriental claro que si está esta fusión nueva que traes que es la bachata oriental háblame un poquito sobre eso o sea como cómo se da esta fusión cuáles son los géneros que abarca obviamente tiene bachata pero para llegar a orientar que que es lo que mezclas ahí para que no sea la bachata común que estamos acostumbrados a escuchar es una guitarra turca le decimos así la guitarra turca que es el sonido como más suavecito que no es el típico de nosotros no metemos lo que es la bachata y le entramos el tonito por debajo de oriental el tema promocional que se titula puede ser este tema es una bachata oriental vamos a ir viendo de una vez la fusión que tú has venido armando y que esperamos que estos nuevos colores obviamente te den el resultado esperado sí yo pienso que o sea los resultados que he tenido con esa bachata han sido muy positivos sí por lo que veo que se puede seguir haciendo ese tipo de música puede seguir por esa línea este tema ya tiene audiovisual está en cuáles plataformas y demás está en spotify está en youtube promocionalmente en ticto tenemos también en instagram en todas las plataformas bueno pues en todas esas plataformas podemos disfrutar de puede ser que es puede ser una bachata oriental el mismo lo vamos a dar el mismo título puede ser una bachata oriental aparte de este ritmo de la bachata oriental cuáles son otras funciones que tú hayas creado aparte de éste tenemos lo que es el mambo el mambo oriental que es el que se titula suelta que fue mi primer sencillo que ha sido muy aceptado que chulo sólo se ha sido muy y tanto de las emisoras de la república dominicana ya varias personas lo conocen y también a los buenos resultados explícame eso soraya sobre ese apodo de la jefa el apodo de la jefa de dónde viene quién fue que te que te puso si fuiste tú misma que te apodaste la jefa si fue el público si fue una persona en específico de dónde sale la jefa esa palabra bueno ese nombre me lo han puesto varias personas ajá si hubiese sido una sola persona pues yo digo bueno pero sí desde muchos años atrás siempre me han dicho la jefa la jefa la jefa el carácter tuyo es dominante soraya un poco un poco sea lo tuyo es por donde yo voy por ahí es así el 99% y el otro 1% lo dejamos a lo que diga el otro bueno pues sin lugar a dudas que te pega el nombre de la jefa desde ahora te auguramos muchísimos éxitos que seas la jefa de cada género en el que te propongas pues crecer y que seas una gran artística tu trayectoria siga pues dándose a conocer más y que podamos más dominicanos disfrutar de tu música así será si no quiere es bueno ahora ya vamos a disfrutar de puede ser que es el tema promocional vamos a poner a gozar a todo el público de las tardes del 25 puede ser puede ser puede ser que gracias y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te cantarán canciones románticas Pero nadie te amará como yo Y te dirán palabras bonitas Y te contarán historias de amor Te cantarán canciones románticas Pero nadie te amará como yo Puede ser que cambie mentira por una verdad Y que hoy sienta la necesidad De volverte a llamar Y de escuchar tu voz Puede ser que ya no valga lo mismo para ti Y que por eso te alejaste de mí Quizás no vuelvas junto a mí Y te dirán palabras bonitas Y te contarán historias de amor Te cantarán canciones románticas Pero nadie te amará como yo Pero nadie te amará como yo Y te contarán canciones románticas Y te contarán canciones románticas Y te contarán canciones románticas